Gracias y paz amados hermanos en el día de hoy les traigo nuevamente unos comentarios unos argumentos que el papa de roma menciona sobre la persona de maría atentos a lo que dice y esperen nuestros comentarios buscar crecer en la fe sin la ayuda de maría es otra cosa es como crecer en la fe si en la iglesia siempre la iglesia orfanato una iglesia sin maría es un orfanato entonces ella educa nos hace crecer nos acompaña toca las conciencias como sabe tocar las conciencias para el arrepentimiento en el momento en los momentos de turbulencia espiritual no queda otra que acogerse bajo el manto de la santa madre de dios es la que protege la que defiende todos aquellos de ustedes que han leído la escritura y conocen sus biblias sabrán que las cosas que menciona el papa de roma sobre maría en estos argumentos nosotros sabemos quién las hace realmente y es el espíritu santo de dios vamos a ver algunas cosas que la biblia dice del espíritu santo y que no dice que lo haga maría sino que claramente alude a que es el espíritu santo quien lo hace en un momento también de esta entrevista pero esto no está en el vídeo el papa francisco decía que maría es quien nos presenta a jesús quien nos lleva a jesús pero nosotros sabemos según las palabras del apóstol pablo que nadie puede llamar a jesús señor a no ser por el espíritu santo que es el espíritu santo el que convence a los hombres el que trae esa iluminación al entendimiento de los hombres para que puedan ver que cristo es el señor por otro lado nosotros también sabemos que el que sostiene nuestra fe en las adversidades el que nos da fortaleza en medio de las tormentas no es maría realmente no vamos a cobijarnos a maría sino que nosotros sabemos que nuestra fe es sostenida por el espíritu santo de dios nosotros sabemos que nuestra fe está siendo nuestra vida está siendo santificada no por la obra de maría en el creyente sino por la obra del espíritu santo en el creyente nosotros también sabemos que es el espíritu santo el que nos convence de pecado nosotros también sabemos que es el espíritu santo el que nos sostiene en el camino de la fe hasta que estemos eternamente con el señor en gloria además de eso el papa francisco dice que todo creyente que no sabe ver a maría como su propia madre es parte de una iglesia que es huérfana es decir dice que una iglesia que no reconoce a maría como madre es una iglesia huérfana entonces si nosotros reconocemos a dios como nuestro padre y a maría como nuestra madre quién es maría en cuanto a dios y quién es maría en cuanto a la iglesia porque hasta donde yo sé la cabeza de la iglesia es cristo y la iglesia los creyentes tenemos un padre nosotros llamamos al señor padre a dios padre por medio de cristo no por medio de maría además nosotros también sabemos que el señor jesús literalmente dijo a sus discípulos que no estarían solos que no les dejaría huérfanos y cuando el señor jesús usa ese término realmente que no les dejaría huérfanos el señor jesús dice quién iba a ser enviado en su nombre y no iba a ser maría la que fuera la madre de la iglesia no iba a ser maría quien hiciera que la iglesia no fuera una iglesia huérfana cuando el señor jesús dice que sus discípulos no quedarían huérfanos jesús dice que él mandaría al otro consolador él usa la expresión el otro consolador porque jesús mismo en persona había sido el consolador de la iglesia hasta ese momento durante su ministerio terrenal él había sido el consolador de los creyentes él había sido el consolador de sus discípulos pero ahora él va a ascender en gloria va a ascender a la diestra del padre y él dice que va a enviar en su nombre al otro consolador quién es el otro consolador que no dejaría huérfanos a los creyentes el espíritu santo de dios ahora yo te pregunto quién abre los ojos de los creyentes para que nosotros podamos ver cada día más la gloria de dios en cristo el espíritu santo quien convence al pecador de pecado de justicia y de juicio el espíritu santo quien es el que obra en nosotros ese nuevo nacimiento para incorporarnos a la familia de dios el espíritu santo quien es el que hace que podamos que podamos mencionar que podamos confesar que podamos creer que jesús es el señor nadie dice que jesús es el señor a no ser por medio del espíritu santo quien capacita a la iglesia los creyentes con dones para que la iglesia siga haciendo la obra y lleve adelante la gran comisión el espíritu santo quien va santificando a los creyentes hasta que sean presentados irreprensibles y en gloria por toda la eternidad con el padre el espíritu santo quien intercede por nosotros jesús está a la diestra del padre como abogado fiel sabemos nosotros que él está ahí como nuestro abogado pero la biblia también dice que el espíritu santo ruega el espíritu santo intercede de alguna manera por los creyentes nosotros podemos ver eso en el libro de romanos así que también quién es el que sostiene y da fortaleza al creyente en sus debilidades el espíritu santo de dios quién es el que hace que el fruto se vaya desarrollando en la vida cristiana amor gozo paz paciencia bondad benignidad mansedumbre dominio propio de dónde viene todo eso es el fruto del espíritu santo en la vida del creyente así que amados hermanos no es maría a la que hay que correr en medio de las tribulaciones no es maría la que sostiene la fe de los creyentes no es maría la que hace que la iglesia no sea huérfana no es maría la que hace y guía en fe a los cristianos el espíritu santo de dios nos guía el espíritu santo de dios nos conduce el espíritu santo de dios nos capacita el espíritu santo de dios da dones a la iglesia el espíritu santo de dios va santificando a los creyentes dios por medio de su espíritu va haciendo la obra en su iglesia recuerden amados hermanos que dijo jesús a sus discípulos antes de hacer la gran comisión antes de llevar a cabo la misión que se les había entregado está quietos recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaría y hasta los confines de la tierra jesús no decía que maría iba a ser la que sostuviera la fe de la iglesia jesús no dijo que maría iba a ser la que convenciera a las personas de que jesús es el señor jesús no dijo que maría era quien los creyentes debían correr en los momentos de angustia tribulación y tempestad jesús no dijo eso lo dice el papa de roma pero no lo dijo jesús y ahora yo te digo a quién vas a creer a la biblia a jesús o al papa tú decides si sigues las tradiciones de los hombres que enseñan como si fueran doctrina o si sigues la palabra de dios la palabra de cristo y la palabra de sus apóstoles tú decides en lo que quieres creer pero fuera de la palabra revelada de las escrituras de lo dicho por jesús por sus apóstoles de lo establecido en las sagradas escrituras fuera de eso no hay verdad y donde no hay verdad no hay salvación así que yo te animo a poner tu fe no en la doctrina de los hombres no en las tradiciones de los hombres no en los pensamientos de los hombres sino en lo que dicen las sagradas escrituras nosotros somos muy muy dichosos de tener en nosotros al espíritu santo de dios por el cual fuimos sellados el día que creímos el evangelio y fue un sello dado por dios para garantizar nuestra llegada a la meta a la gloria eterna que dios tiene preparado para su pueblo hermanos si este vídeo te edifica si este vídeo te ayuda a afirmar más tu fe si crees y conoces personas que siguen teniendo una visión de maría un tanto extraña fruto de esas doctrinas de hombres compárteles este vídeo quiero decirles una cosa esto no se trata de despreciar a maría nosotros no despreciamos a maría nosotros no decimos que maría es cualquiera nosotros no decimos que maría no tiene ningún valor en el relato bíblico pero nosotros sabemos quién es maría y quién no es maría y lo que no podemos hacer es darle a maría una categoría que no tiene maría no es mediadora no es ruega por nosotros pecadores eso no viene de dios eso no está en las escrituras sólo cristo es el mediador entre dios y los hombres sólo hay un mediador entre dios y los hombres cristo jesús hombre sólo cristo está a la diestra del padre como abogado fiel nuestro no es maría no es maría la que ruega el padre por nosotros no es maría la que sostiene nuestra fe no es maría la que intercede por la iglesia no lo es eso no está en la escritura nosotros no tenemos nada contra la persona de maría es más es una mujer de fe admirable de la que podemos extraer muchísimas cosas ejemplares como una mujer piadosa pero no es corredentora no es mediadora no es la madre de la iglesia no lo es entonces nosotros no podemos darle a maría una categoría que no tiene porque llegaríamos al acto de venerarla al acto de adorarla y ahí incurriríamos en pecado contra dios que quede claro que los evangélicos no tenemos nada contra maría que simplemente la vemos tal y como la biblia la muestra que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y recuerden que los amamos en el señor